La arma, mira. Ajá, Luisita, te le corriste al mentado, a este varón, ¿cómo se llama? A Bacano, te le corriste, Luisita. Le puso a orinar agachado, basura. Bacano, y no la anduvo por la orilla. No le llamo el metido, el delasado. Le puso a orinar agachado como la perra. Ay, hombre. Sí, hablen, hablen de Bacano, a ver qué tal, a ver cómo les va a ir. Hablen de Bacano, Luisita, Manuelita y Guatarata. Guatarata, le digo yo, no le digo Guatarata, le digo Guatarata. Y al otro, la Quinucha, porque no le digo Kevin, sino que la Quinucha. Hay los brutos, que hablen de Bacano, a ver cómo les va a ir. Así es el señor. O que hablen de Santiago Gómez, a ver cómo les va a ir. Vamos a ver. Ay, hombre, ellos saben, ellos hablan de Cristian Urbina. Son uno de Cristian Urbina. Y Cristian Urbina, y Cristian Urbina, y Cristian Urbina, y Cristian Urbina. Y Cristian Urbina. Y el líder. Y aquí, ¿qué hay? Y aquí, por aquí la puso. Y por aquí la... Ya rayan el CD, hombre. Paren la hombre, ya rayan el CD, basuras. ¿Y qué dijo el lamentada Luisita? No voy a seguir hablando más de este, porque no me trae nada bueno. No cumplís ni con la palabra que hablas de tu propia boca. No cumplís. Ojo del diente al labio. Porque él dijo... No sé qué día dijo en un video que ya no iba a seguir hablando mal de mí. Porque ya no traía nada de bueno. Y siguen, y siguen, y siguen. Yo les dije, qué bueno les trae que estén hablando de Cristian Urbina. La Manelita. La Gualtarata. El otro, la Quirucha, ya de Puerto Cortés. Y el otro, la Lucita. Porque ahora son cuatro anacondas que están ahí hablando. Pero bueno, dejemos estos brutos ahí, porque no me trae nada bueno, como quien dice. Porque hay un mensaje.